Martín Solorzano, secretario nacional de Asuntos Electorales del Partido Conservador, manifestó que coinciden con el decálogo que dio a conocer Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. Creemos que es un buen llamado a este proceso de unidad, de que nos guiemos por el decálogo, que habla del respeto mutuo, de no hablar de cosas del pasado, de críticas constructivas, porque en todo proceso de unidad siempre hay crítica, porque somos seres diferentes, con pensamientos diferentes y corrientes y veces ideológicas diferentes. Porque creo que el decálogo viene en buen tiempo para evitar que la sociedad se fragmente más. Y más nosotros, los políticos, estamos llamados a conversar, a buscar el bien común. Nosotros creemos que el decálogo llega en buen momento y como partido conservador nosotros estamos aceptando el decálogo y lo respetamos. Y nosotros estamos comprometidos también con ese decálogo de Monseñor, como partido conservador. Solórzano insta a los otros partidos a tomar en cuenta dicho decálogo. Las críticas no son malas, porque existen críticas constructivas y las críticas destructivas. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay errores que se han presentado, porque somos humanos y los humanos tendemos a fallar. Y a veces en los políticos también tomamos decisiones correctas en un momento determinado. Pero creemos que si nos basamos en lo que queremos para Nicaragua, debemos hacer unas críticas constructivas, no ver para el pasado, no ver para atrás, sino ver para adelante. Y que esas críticas sirvan para mejorar y tener una mejor comunicación. Nosotros creemos que sí, que estén nosotros a quien fue dirigido el decálogo, a que lo tomemos en cuenta y tratar de ponerlo en práctica, que es lo más importante. Entre las propuestas del decálogo están no descalificar al otro, no criticar destructivamente, respetar su fama, privacidad, integridad y vida de familia. Eso para una nación ética entre los políticos. Noticias 12, Darlen Tellez.